Con esta canción simplemente quiero como vislumbrar la parte más importante de aquel evento que hubo aquel día. Jesús vino a cumplir una misión. Él llevó a cabo, como usted ha escuchado, todo lo que el Padre había ya predicho de antemano. Hermanos, la séptima palabra de Jesús en la cruz se encuentra en el libro de Lucas, perdón, capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¡Padre, en tus manos entomiendo mi espíritu! Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué mató a Jesús? Podríamos decir que el crudo castigo que Él recibió, porque la Escritura dice que Él derramó toda su sangre. Imagínense desde el momento que Él comenzó a orar en el puerto del Getsemaní. Aún sin que ni un hombre le hubiera tocado, dice que Él sintió sobre su cuerpo miles y miles de kilos, libros, libras encima de Él, a lo cual le produjeron que comenzara a transpirar mientras Él oraba. Y desde aquel momento comenzó a derramar su sangre, caía de su rostro como grandes gotas de sangre, dice la palabra. Mientras Él esperaba aquel momento y definía, estaba debatiendo con el Padre, ¡Padre, no quiero pasar esta copa! ¡Señor! En otras palabras puede decir, ¡Padre, tengo miedo! ¿Cuántas veces nosotros en algún momento hemos sentido miedo en nuestra vida? ¿Saben por qué Jesús sintió miedo en ese momento? Para poder entendernos a nosotros cuando muchas veces tenemos miedo en nuestra vida. Hemos pasado por diferentes etapas donde hemos sentido el peso sobre nuestros hombros. Hemos sentido el peso de la enfermedad. Hemos sentido el peso de la separación. Hemos sentido el peso de la envidia. Hemos sentido el peso, tanto peso del pecado también. Pero cuando vemos a Jesús, un hombre que no pecó, pero que sintió todo el peso y Él sintió miedo, decía, ¡Padre, no quiero ir a morir a la cruz! ¡Líbrame! ¡Deja que yo pase esta copa! Pero aún Él meditando en sí, Él pensó y dijo, ¡Señor, tengo miedo, pero no se haga mi voluntad, así no se haga la tuya! Me pongo a pensar, hermano, ¿qué hubiera sucedido si Dios te hubiera dicho a Jesús? ¡Está bien! ¡Está bien, Jesús! ¡No puedas! Hermano, si Dios me hubiera dicho a Jesús que no diera su vida aquel día, la humanidad no tendría esperanza de ver la vida eterna. Si Jesús no se hubiera aguantado aquel castigo a la cruz, ni hubiera muerto en aquella cruz, usted y yo no tuviéramos esperanza del paraíso que le ofreció Jesús a ese ladrón allí. No tuviéramos esperanza, ¡Gloria sea al Señor! Pero como Jesús dijo, Padre, no se haga mi voluntad. Esto nos deja a nosotros una lección de vida. Cuando usted tenga algún temor, algún miedo por algo, cuando usted siente ese peso por algo que le produzca temor, invitemos a Jesús, dígamosle, Señor, en medio de esta situación, hágase tu voluntad en mi vida. Es mejor pedir que se haga la voluntad de Dios sobre nuestra vida que nosotros queremos hacer la nuestra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y comenzó a detramar su sangre. Pasó toda una noche, oiga bien, pasó toda una noche. El libro de Isaías, la profecía dice que Él quedó sin hermosura. Dice que el rostro de Jesús quedó desfigurado. Él no se reconocía. En el momento que subió a la cruz, nadie podía decir ni creer que era Jesús. Quedó completamente hinchado, hermano. Él pasó el tormento de toda una noche. Le daban compado, dice la palabra. Le daban compado en la cabeza, compado en el cuerpo. Le sellaban los ojos, dice la Escritura. Y le preguntaban, ahora di los quiénes del que te ha golpeado. No dices tú que eres profeta. Se burlaban, le ponían matos en su cuerpo. Aquí está el rey de los judíos. Y no conforme con ello, le decían, mira, a un rey le hace falta una corona. ¿Qué tal si le pucaba una corona? Y fueron a buscar unos espinos, hermano. Unos espinos con espinas grandes. Y le tejieron una corona y se la pusieron allá para que se viciara como el rey. ¿Quiere que le diga algo? Cada parte del castigo aún de Jesús tiene un porqué. Cuando a Él le pegaron la corona en su cabeza, es porque Jesús con cada parte del castigo que Él iba recibiendo camino a la cruz, Él iba saldando, Él iba saldando la cuenta de cada uno de nosotros. Aquel que estaba enfermo en su cuerpo, Él recibió el castigo en su cuerpo. Aquel que estaba enfermo en sus manos, Él recibió los cracos en su mano. Aquellos que tienen problemas en los pies, Él recibió el craco en los pies. Aquellos que tienen problemas en su corazón y en su costado, Él recibió la lanza en su costado. Pero que de aquellos que padecen de problemas mentales, de aquellos que tienen esquizofrenia, de aquellos que tienen locura, de aquellos que están internados, recluidos, aleluya, porque la sociedad no los quiere por loco. Esa corona de espina, Jesús estaba pagando el precio de todos aquellos que tienen problemas mentales también. Jesús, Dios en su momento, camino a la cruz pagando por cada una de las necesidades del hombre. Por eso que no hay un ser humano que venga a la presencia de Dios en este tiempo y diga, yo tengo esto, mire, yo le digo algo, aprovechese de las llagas de Jesús porque la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. La ciencia no puede curarte del cáncer, pero Cristo puede llevarse ese cáncer. La ciencia no puede quitarse el SIDA, pero Cristo puede llevarse el SIDA. Aleluya, la ciencia no puede quitarse la locura, pero el Cristo de la gloria deja cueldo a los locos. Aleluya, y los trae a la realidad nuevamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Apropíense, apropiémonos de las llagas de Jesucristo de Nazaret. porque esas llagas tienen poder todavía, gloria sea al Señor. Diga contigo, ¿tienen poder la llaga de Jesús? En este día, miren, si usted se toca en su cuerpo, si usted está enfermo o está enfermo, toque ese lugar donde usted está enfermo y sepa que ahí también Jesús recibió tormento para que usted hoy en día sea sano en ese lugar gloria de Dios. A su nombre, gloria, gloria, pero mire, hermano, qué bonita es la historia, pero qué mató a Jesús. Si pudiéramos hacer una crónica, si pudiéramos pegar allá y mirar, hacer una autosia, qué fue lo que lo mató a Jesucristo. No lo mató el castigo intenso que recibió físicamente, no lo mató eso. Porque mire lo que registra, si uno mira detenidamente este texto, aquí estaba por concluir la situación. en el momento que él iba a morir, en el momento que él iba a cerrar sus ojos, en el momento que todo se iba a acabar. Pero mire, el 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz, déjeme decirle que una persona que reciba una paliza tan extrema, cuando llegue el momento de hablar, esa persona no tiene ni aliento para hablar. pero aquí dice que Jesús tenía aliento en sus labios aún para hablar. Dice que tenía fuerza para hablar, por eso él levantó la voz y habló a su Padre. Gloria sea al Señor. ¿Quiere que le diga algo? A Jesús no lo mató tanto el castigo físico que recibió, sino la agonía espiritual de sentirse solo sin su Padre en esa cruz. ¿Qué le mató a Jesús? El sentirse solo, que no estaba ni el Padre allí en aquel momento. Gloria sea al Señor. Eso me lleva a mí a la historia a pensar lo que pasó con el Rey Saúl. Una historia muy clásica, cuando un hombre es abandonado de Dios, cuando Dios dijo del Rey Saúl no le desechaba, lo he dejado, no lo quiero. Dice que el Rey Saúl no pensó en otra cosa, buscó por aquí, buscó por allá y no halló. Terminó conociendo a Dios, terminó buscando en los brujos, en los hechiceros y fue a buscar allí también y tampoco halló nada. ¿Y sabe qué es lo que concluyó la vida de aquel hombre? Que Dios se apartó de él, terminó con su misma muerte. Él se quitó la vida. No queremos decir con él que Jesús se haya quitado la vida. No. Estamos hablando que Jesús no se suicidó, pero sí, él sintió en su agonía el dolor de que el Padre no estuviera allí. ¿Quiere que le diga algo a los hermanos? No hay cosa más desesperante que viva un hombre en esta tierra sin la luz de Dios en su alma. Aleluya. Personalmente yo no quiero vivir así. Yo no sé si a usted le gustaría vivir los días de vida sin Dios. La palabra registra, dice que anda el hombre sin Dios, sin fe, sin esperanza en este mundo. Déjeme decirle, usted no tiene que andar así, porque hay un Dios que usted puede hacer lo suyo, gloria sea al Señor, y es el verdadero Dios. Usted no ponga su fe en otras cosas, ponga su fe en Dios para que su esperanza tenga un valor más alto. Gloria a Dios. Aún así hasta lo último, gloria sea al Señor, dice la Biblia ya, él alzó la voz y dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi Espíritu. Mire esa palabra encomiendo. La palabra encomiendo significa poner algo o alguien bajo la protección de Dios. Le hago una pregunta en esta tarde. Su Espíritu, el Espíritu suyo, el Espíritu mío, ¿a quién está encomendado? Hay unos que lo encomiendan a un santo, a San Antón, a Santa Teresa, a algún, a algún, a un hijo. Hay otros que lo encomiendan a la, a la, a la mujería, hay otros que lo encomiendan a la santería, hay otros que lo encomiendan a su Espíritu para recibir protección. O dice, ¿de qué ha puesto para que me proteja del mal? Y ha puesto otro y este es mi santo, y este es mi santa, y esto para que me proteja. Déjeme decirle que eso no va de esa manera. Si usted verdaderamente quiere la verdadera protección de su vida, debe escuchar lo que dijo Jesús. Aleluya, ¿qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otra palabra, pongo mi espíritu, pongo mi alma, pongo lo que soy bajo la protección de Dios. Aleluya. Qué digno. Cuando usted comprende que es mejor estar protegido por Dios. Aleluya. Alzaré mis ojos a los muertos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra. Él no dará tus pies al refaladero ni se dormirá el que te guarda. No se atormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Aleluya. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que la protección de Dios es lo más valioso que el hombre puede tener. ¿Y por qué digo esto amados hermanos? Pues la palabra de Dios dice en el libro de Filipenses libro de Filipenses quiero que el hermano me ayude allí gloria sea al Señor. Libro de Filipenses en su capítulo 2 versículo 9 habla allí también de Jesús él tenía que pasar el tormento él tenía que pasar el empobio el dolor el sufrimiento pero fíjese pero fíjese deténgase deténgase por un momento que dice la escritura en aquel lugar Filipenses 2 9 dice por lo cual Dios a ver léalo conmigo ¿cómo dice? por lo cual Dios también lo exaltó hasta los subos y le dio un nombre que es sobre todo nombre ahora por favor atención en el versículo 7 ¿cómo dice? para que en el nombre de Jesús ¿en el nombre de quién? de nuevo ¿en el nombre de quién? ¿en qué nombre usted va a ser salvo? ¿en qué nombre usted puede ser salvo? ¿en qué nombre usted puede ser libre? es en el nombre de Jesús no es en otro nombre aleluya es en el nombre de Jesús dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en donde? en el cielo de nuevo y más abajo y de escuche bien entonces ahí nos muestra tres espacios tres esferas de los que están en el cielo vean conmigo de los que están en el cielo se tienen que doblar la rodilla de los que están en el cielo ¿y quiénes son los que están en el cielo? los ángeles los arcángeles los serafines los querufines los veinticuatro ancianos todos están en el cielo se tienen que todos ellos poner de rodillas ante Jesús ¿a ver? y tienen que confesar que Él es el Señor ¿a ver? bueno ya vemos eso en el cielo en el cielo en el cielo es posible gloria a Dios pero después dice que ¿qué más dice la palabra? de los que están en donde? en la tierra escúcheme bien amados hermanos usted crea o no crea en Dios un día sus rodillas se van a doblar y un día su lengua va a hablar esto es lo que dice la Biblia un día dice que la rodilla de toda la tierra se tiene que doblar y la adecua de todos se tiene que confesar que Él es el Señor pero si si hubiera desaparecido del escenario de esta tierra para que cuando eso acontezca dice también la Biblia de los que estén debajo debajo de la tierra por lo que yo sé que es ahí que es debajo de la tierra los muertos y que pasa ahí debajo de la tierra aquí viene algo interesante este versículo nos da a nosotros la canalidad para entender que el cielo es un lugar real que la tierra es un lugar real en la que usted y yo vivimos cada día pero hay algo que también es real y está debajo de esta tierra y es el infierno aún de los que están en el infierno de los que no decidieron creer en Jesús de los que no decidieron aceptar a Jesús un día también tendrán que doblar sus rodillas en aquel lugar y sus lenguas también tendrán que declarar al unísono diciendo Él es el Señor Jesucristo a su nombre gloria amados Dios le ha dado a Jesús esta gran este gran premio esta gran recompensa ¿por qué? porque Él lloró lo que ni un ser humano puede haber llorado Él sufrió lo que ni un ser humano puede haber sufrido Él padeció las aflicciones que ningún ser humano haya sentido en su cuerpo Él vivió los tormentos que ningún ser humano haya padecido y como recompensa Él tuvo el triunfo y la victoria de Dios alabándose en el nombre de Jesús aleluya ¿usted no se goza por ello? en otras palabras como cantaba y recitaba la alabanza que yo cantaba decía Él resucitó Él resucitó ¿usted se imagina? Jesús no se hizo el muerto Jesús le dijo yo me me van a matar yo nadie me quita la vida yo la pongo de mí mismo pero dice al tercer día ¿y por qué al tercer día Él se levantó? ¿por qué no se levantó al primer día? ¿por qué no se levantó al segundo día? ¿por qué se levantó al tercer día? porque la ciencia médica dice que un muerto después de tres días es imposible que reviva es imposible que vuelva la vida porque todos sus órganos se pudren se gozanzan pero ¿sabe qué? quiero leerle esto para terminar Hechos capítulo 2 versículos 23 y 24 quiero que usted mire qué es lo que sucedió en el momento que la muerte que la gama de la muerte creían tener a Jesús la muerte creyó que iba a agarrar a Jesús y que lo iba a tener allí como cualquier ser humano pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios quiero que lea conmigo ¿cómo dice la palabra de Dios? Libro de los Hechos capítulo 2 versículos 23 y 24 gloria sea al Señor lea conmigo por favor ¿cómo dice? a este o sea que están hablando de Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de unidos crucificándole verso 24 al cual Dios ¿qué hizo Dios? lo levantó escuchen esa palabra lo levantó significa eso es lo que pasó al tercer día Dios levantó a Jesús al tercer día y mire lo que pasó con la muerte ¿qué dice la Biblia? suelto los odores de la muerte por cuando era imposible que fue retenido por ella usted se imagina desde que el hombre comenzó a morir desde que Adán y Eva comenzaron a morir la muerte siempre tuvo victoria con aquellos que cayeron en su gana los agarró y no los dejó salir al amado sea el nombre de Jesús pero hay uno que si se le escapó a la muerte ¡Aleluya! hubo uno que si se le escapó a la muerte y no solamente que se le escapó a la muerte sino que le produjo gran dolor a la muerte por cuando no pudo retenerlo al amado sea el nombre de Jesucristo cuando Jesús resucitó la Biblia a mí me dice gloria a Dios que en el día que Jesús volvió a la vida los muertos que estaban al lado de Él también volvieron a la vida juntamente muchos no predican de eso muchos no hablan de eso pero hubo una comunidad de gente muerta que donde lo pusieron a Jesús el día que Él resucitó muchos se levantaron de ese lugar la muerte tuvo que abandonar los cuantos gloria a Dios la muerte tuvo que dejar en Cristo hay vida en Cristo hay vida en Cristo hay vida y el Señor dijo y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá gloria a Dios cuando Él expiró alabado sea el nombre de Jesús cuando Él terminó Él lo hizo perfecto Él acabó y en este día para culminar quiero recordarle a la Iglesia de Dios y a los amigos que están aquí esta celebración del día de la Semana Santa nosotros lo celebramos y es un recordatorio pero para los hijos de Dios para los amados con la sangre del Córder no solamente es esa fecha la Semana Santa todas las semanas son santas para los hijos de Dios toda la semana porque cada día cada libertaria la cortamos le damos gracias a Jesús por extendiéndonos la vida y recordamos lo que Él ha hecho por cada uno de los ojos quiero recordarle también a todos aquellos que aún creen aleluya en la Dios Ishtar en esa enseñanza que aquí en Estados Unidos de América se practica mucho que una diosa puso un huevo y que de ese huevo salió un conejo y por eso que hoy estamos en este tiempo y usted donde quiera que entra a la tienda le están metiendo huevo y conejo y le dicen que es la celebración de la Semana Santa la Semana Santa no tiene que ver con huevo ni conejo tiene que ver con el hombre más excelente que pisó este mundo con aquel que se subió a la cruz del Calvario para dar su vida para dar su sangre para que el hombre tenga esperanza en Dios aleluya un huevo y un conejo no pueden hacer nada por usted pero Cristo si lo puede hacer todo por usted si usted está de acuerdo conmigo denle un aplauso conmigo y diga gloria a Dios y póngase sobre su piel y vamos a dar una oración de agradecimiento vamos a orar a Dios y vamos a decir gracias Jesús por haber muerto en la cruz por mí dígale eso al Señor de esa tarde vamos a orar con alguien yo no sé si habrá con una persona que no haya tenido a Cristo en su corazón en este día pero sabe que en este día más especial sería bonito sería bonito que si usted le ha dado su corazón a Cristo pueda decir al Señor en muestra de mi agradecimiento yo quiero darte mi vida en muestra de mi agradecimiento yo quiero darte mi corazón y decirle Señor no habría otra manera en que yo pudiera agradecerte sino que darte mi vida a ti en este día si hay alguna persona en este lugar que quiere rendir su corazón a Cristo esta es la oportunidad no le voy a decir pase al frente si usted siente de pasar puede pasar pero si no quiere pasar quédese allí pero repita esta oración después de mi si usted quiere darle su corazón a Cristo y diga conmigo Padre Celestial en el nombre de Jesús te doy gracias por haber enviado a Jesús como la muestra de tu amor para mi vida gracias por su vida gracias por sus enseñanzas gracias Señor porque Él se subió a la cruz por mí gracias por sus llaves porque soy sano gracias por su sangre porque en ella soy limpio gracias por la obra de la cruz porque en Él soy sano hago la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y Señor dueño de mi vida pongo en tus manos todo lo que soy todo lo que tengo ayúdame a entender cada día más y más acerca de este sacrificio que hiciste por amor a la humanidad Señor Señor perdona mis pecados llévate toda mi maldad porque sólo contra Ti es pecado Señor permíteme experimentar el gozo de la salvación gracias por morir por mí gracias por resucitar por mí y gracias porque pronto vendrás por mí para llevarme para siempre junto a Ti Señor gracias de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén quiero decirle que si usted ha hecho esta oración y la ha hecho de corazón sepa que usted ha entregado su vida a Dios por lo cual Dios también ha tomado su vida y lo mismo que le prometió aquel anador que estaba crucificado al lado de él usted también tiene derecho al paraíso de Dios la Biblia así lo dice de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso oramos a Dios en gratitud a todos los hermanos en este día por esta celebración Padre en esta estamos agradecidos de venir delante de Ti porque Tú nos has dado la vida para poder estar aquí bendecimos Tu nombre porque Tu nombre es sobre todo nombre Señor ayúdanos que no solamente llegue aquel día donde toda rodilla se doblará sino que cada día Señor podamos doblar nuestras rodillas para ir ensayando aquel día glorioso cuando todos caeremos ante nuestras rodillas delante de Tu presencia Dios ayúdanos a bendecirte ayúdanos Señor a exaltarte y reconocerte día a día Señor perdona todos nuestros pecados limpia nuestras vidas de toda maldad ayúdanos a salir del pozo y del lodo cenagoso en que muchas veces estamos límpialos Señor Jesús y que podamos ser Padre mío un fruto de Tu bendición de Tu amor en Tu reino Padre yo te doy gracias por cada uno de los oyentes que están en este día te doy gracias por la vida de las visitas que tenemos te pido Dios que cada uno